Amigos y amigas, lo han vuelto a hacer. Otra vez. No, no hablo de terraplanistas. Los medios de comunicación vuelven a contarnos un montón de chorradas. Y vamos a demostrarlo. Astrofreaky. Si algo hay que reconocerle a los conspiranoicos y a los terraplanistas es cuando dicen los medios nos mienten. Desgraciadamente, tienen razón. Esto no es excusa para sus creencias ridículas, pero ahí no se equivoca. Y lo vamos a demostrar analizando un simple artículo. Tenemos aquí este maravilloso artículo de 20 minutos, pero no os preocupéis, no es el único periódico que lo ha publicado, pero les ha tocado ser el ejemplo. Los 120 minutos, publicáis mucha mierda. La NASA contrata a 24 curas y teólogos para ver cómo se tomarían los creyentes el contacto con extraterrestres. Y ahora vamos a leer un poquito la noticia. La NASA quiere saber cómo encajaría un contacto extraterrestre con las tradiciones milenarias de la religión. En general, es difícil saber cómo se tomaría la sociedad que por fin ocurriera un contacto entre los humanos y los extraterrestres, o al menos que por fin se supiera. Pero en particular la NASA le preocupa que encaje tendría este hecho entre la gente creyente. Para saberlo, la Agencia Espacial contrató a un grupo de académicos, sacerdotes y expertos en teología para participar en un estudio del Centro de Investigación Teológica de la Universidad de Princeton. Bueno, por supuesto, es no escuela aquí la publicidad del nuevo Toyota Yaris, y tranquilos porque esto tiene mucho que ver con lo que voy a explicar después. Vais a flipar. El exdirector del Instituto de Astrobiología de la NASA, Karl Pilcher, explicó que los teólogos han sido invitados a participar en el estudio para tratar de cerrar la brecha entre la ciencia y la religión. Y para considerar las implicaciones de aplicar las herramientas de la ciencia de finales del siglo XX y principios del XXI a las preguntas que se han planteado y se intrincan en las tradiciones religiosas durante cientos o miles de años. No es una cuestión baladí, pues Pilcher cree que es simplemente inconcebible pensar que la Tierra es el único planeta que alberga formas de vida. Ahí estamos de acuerdo. Cuando hay más de 100.000 millones de estrellas en esta galaxia y más de 100.000 millones de galaxias en el universo. Es por eso, estadísticamente, es muy poco probable que la Tierra sea el único planeta con vida. Debería haber muchísimos más. Simplemente están demasiado lejos y nosotros somos demasiado... ridículamente pequeños como para ser capaces de detectarla todavía. El reverendo Andrew Davinson, teólogo de la Universidad de Cambridge y doctor en bioquímica por la Universidad de Oxford en el Reino Unido, es una de las personas que colaborarán en el estudio. Davinson ha asegurado en el blog de la Facultad de Teología de la Universidad de Cambridge que en sus investigaciones preliminares han podido comprobar la frecuencia con la que la teología y la astrobiología han sido un tema de los escritos populares. El tema de la religión y los extraterrestres ocupa a la NASA desde hace tiempo, pues ya en 2014 la agencia concedió una subvención de 1,1 millones de dólares para estudiar cuán receptivos son los creyentes de las diferentes religiones a la investigación y el método científico. Y obviamente, pues tenemos aquí un montón más de publicidad, publicidad, publicidad... Si muevo la pantalla, obviamente, aquí tenéis pues más publicidad... Eh... Horóscopo, ¿en serio? Bueno, volviendo a nuestro tema. Impresionante la not- Joder, más publicidad. Esta noticia es impresionante, la NASA contrata teólogos para investigar la posibilidad de que exista vida extraterrestre. ¿Qué querrás decir todo esto? ¿Quiere decir que la NASA sabe cosas? ¿La NASA se espera a encontrar vida extraterrestre y por eso ha iniciado este estudio? ¿Y los ha financiado? ¿O puedes simple y llanamente que toda esta noticia sea puro humo? Después de una corta búsqueda en internet, encontré este sitio, APNEWS, que tiene una sección muy divertida que se llama... Fact-checking. El título del artículo sería La NASA no ha contratado teólogos para estudiar la reacción a la vida alienígena. Bueno, lo voy a traducir al castellano. Afirmación. La NASA acaba de contratar a 24 teólogos para evaluar cómo reaccionaría el mundo si descubriéramos vida extraterrestre. Esto es falso. La NASA no ha contratado a ningún teólogo para estudiar la posible reacción que tendrían los humanos ante el descubrimiento de vida extraterrestre. La NASA proporcionó algunos fondos en el año 2015, os recuerdo que esta noticia se supone que es actual, al Centro de Investigación Teológica en Princeton, Nueva Jersey, para un programa para estudiar el impacto social potencial de encontrar vida más allá de la Tierra, en el año 2015. La parte del programa financiado por la NASA terminó en 2017, dijo un portavoz de la agencia a The Associated Press. Los hechos. Y aquí es donde la cosa se pone guay. Algunos usuarios de redes sociales comparten la afirmación de que la NASA contrató a los sentimientos a dos docenas de teólogos para investigar cómo las personas podrían responder al descubrimiento de vida extraterrestre, provocando que las acciones podrían presagiar el caos en el próximo año. Un tuit que se compartió casi 25.000 veces hizo la broma de que las llamadas contrataciones de la NASA estaban plantando las semillas para la historia principal de 2022. ¿Os va sonando esto del típico argumento de conspiracionista? Si bien el programa de astrobiología de la agencia otorgó dinero al Centro de Investigación Teológica, frecuentemente conocido como CTI para evaluar las implicaciones sociales para los refuerzos astrobiológicos y de búsqueda de vida de la NASA, la NASA no participó en la selección de investigadores según un portavoz de la agencia. Me encanta Google tu traducción. Genial, bravo. Los becarios trabajaron de forma independiente a través del centro y no fueron considerados empleados de la NASA. Además, las partes de investigación financiadas por la NASA concluyeron hace cuatro años. El programa también fue financiado en parte por la fundación John Templeton. Las personas que reciben subvenciones de la NASA no son empleados asesores ni portavoces de la agencia, dijo el portavoz de la NASA a la Associated Press en un correo electrónico. Por lo tanto, los investigadores y académicos involucrados en este estudio no fueron contratados por la NASA, sino que recibieron fondos a través de CTI para realizar este trabajo. Es decir, la NASA le suelta pasta al CTI y el CTI coge esa pasta y hace lo que le salga de los huevos con ella. Como por ejemplo financiar un estudio donde necesita teólogos. El tema tampoco es nuevo para la NASA. El portavoz de la agencia agregó que la NASA ha tratado de abordar temas similares, incluido el impacto social potencial de encontrar vida más allá de la Tierra, desde 1998. Es decir, la tontería no tiene nada de nuevo y no es ningún argumento para el año 2022. Es algo que viene desde hace más de 20 años. Davidson también confirmó a la AAP que la NASA o CTI no lo contrataron directamente ni le pagaron un salario. Dijo que Cambridge siguió pagando su salario mientras participaba en el programa. Es decir, nada que ver con la NASA. Es decir, toda esta mierda, esta noticia que publica 20 minutos se origina en un tuit. Y de todas maneras es simple. 20 minutos, cuéntame dónde están tus fuentes. Enséñame tus fuentes. ¿Dónde están tus fuentes? ¡Di la fuente! A ver, no, por aquí no está. Esto es un anuncio. A ver, esto de aquí son blogs a más chorradas. Esto de aquí, no, esto de aquí es para compartir en redes sociales este artículo de mierda. ¿Qué más tenemos? De papel de regalo navideño a papel satánico por una rata de una sola letra. Graciasísimo a un alguien que se ha equivocado entre Satán y Santa. Ah, mira, se me han renovado los anuncios de repente. Qué guay, me encanta. Y más anuncios, por supuesto. Contenido patrocinado. Contenido patrocinado y me salen anuncios de sitios web que yo visito para comprar muebles cuando me he mudado. Claro que sí, campeón. Y aquí abajo, ¿qué tenemos? Mostrar coment... Uuuuh, mostrar comentarios. Vamos a ver los comentarios de esta noticia. Yo en ocasiones acá ya escribí que el problema de la NASA no es si hay vida extraterrestre o no, sino que hay mucha vida extraterrestre afuera y dentro de la Tierra. ¡Ja, ja, 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 ja! Los gobiernos saben dónde tienen sus bases acá. Por supuesto, campeón, claro que sí. Yo ya me estoy preparando para el contacto extraterrestre con razas benévolas y que me metan un ratico en alguna de sus camas médicas de regeneración celular. Según los testigos y testimonios de los abducidos, no es en camas donde te meten, es otra cosa lo que te meten y por otro sitio. Ya nos preparan. Se viene algo gordo. ¡Je, je, je! No te voy a decir lo que se viene. ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta en la NASA debe haber chamanes con mucho poder. Si no, nos explica esta broma, que hoy es 29 de diciembre. Este lo ha entendido. No es más que una broma. Este artículo es una puñetera broma. Así que, bueno, buscando las fuentes... Como ya podéis comprobar, la fuente no está en ningún sitio. Pero esperad, porque es que hay algo que es aún más increíble. Con esto se os van a caer los huevos al suelo. Preparaos. Al final de la noticia, tienen los santos cojones de publicar esto de aquí, conforme a los criterios de The Trust Project. Y aquí lo tenéis. El Trust Project es un consorcio internacional de medios de comunicación que busca incrementar la transparencia y la credibilidad de sus publicaciones digitales ante la proliferación de noticias falsas. LOL Los medios adheridos a este proyecto reafirman su compromiso con el periodismo de calidad, independiente, riguroso e inclusivo. ¿Por qué coño tiene que ser inclusivo? ¿Qué tiene que ver la inclusividad con la imparcialidad y la objetividad? Esto es politiqueo de mierda. Y deben cumplir una serie de indicaciones de confianza que permiten al lector evaluar la calidad de las informaciones. Este proyecto está liderado por la prestigiosa periodista Sally Lerman y cuenta con la participación de más de 120 medios de comunicación y de los principales motores de búsqueda y plataformas de redes sociales como Google, Bing, Facebook y Twitter. Sí, claro que cuenta con su apoyo. ¡Twitter es su fuente de información! Los principios de The Trust Project son una adaptación de los presentados por la comisión Hutchins en 1947 en relación con una prensa libre y socialmente responsable. Las informaciones publicadas por los medios adheridos deben ser veraces, obtenidas tras una investigación certera, rigurosa, precisa, transparente, inclusiva y coherente. Estos principios se plasman en ocho indicadores de confianza que todos los socios del proyecto deben implementar en sus publicaciones para, de forma automática, facilitar a los lectores detalles sobre la elaboración de estos textos. ¡Buenas prácticas! El medio informa de su código ético, misión, su organización y fuentes de financiación, etc. Habría que buscar si las tienen, lo dudo. Experiencia periodística. Se incluyen referencias sobre el periodista que escribe la noticia como su biografía, su contacto, etc. A ver, ¿volvamos a la noticia? ¿Nada? Esto lo publica 20 minutos, hay un random que publica esto, ¿vale? Y ya está. Citas y referencias. Se describen las fuentes consultadas que han permitido elaborar la noticia. ¿Dónde están las fuentes 20 minutos? ¡Ay, a mí me lo confirmo! Métodos. En las informaciones más elaboradas que se explica el proceso de elaboración de la noticia. ¿Dónde me han explicado el proceso de elaboración de esta noticia? Aparte, he tenido que irme a otro periódico para que me explique que habéis sacado la información de un tuit. De un tuit. De un conspiranoico. Diversidad de voces. Se detalla la diversidad de fuentes consultadas que han permitido elaborar la noticia. ¿Qué diversidad de fuentes? No has publicado la única fuente que hay de esta noticia. ¿Cómo vas a publicar diversidad? Participación del lector. Se informa de cómo el ciudadano puede participar en la elaboración de la información. También de la política de comentarios del medio. Es decir, esto básicamente es por una caja de comentarios que es aumentar la interacción. Luego veremos por qué. Y es gracioso porque si buscas los datos interesantes en Google, encuentras todo esto. Básicamente he buscado Princeton University Nasalive Religion y aquí te sale un periódico y otro periódico y otro periódico y otro periódico y otro y otro y sigue y sigue. Y todos son noticias que han sido publicadas en medios en Estados Unidos, que es donde esta gente han sacado la información. Han cogido una noticia publicada en Estados Unidos y mientras es trending topic, la han puesto en su web. Básicamente. Punto. Así es como lo han hecho. Pero consultar información, buscar fuentes, verificar que lo que están publicando no es una soberana estupidez. No, ¿eso para qué? No, eso que lo hagan los otros, ¿sabes? No sé, como un pequeño youtuber que se pasa las horas muertas buscando verificación de toda la información que publica. Pero por lo visto, un periódico que gana millones no es capaz de hacerlo. Claro, información de portada. Esto es extremadamente interesante y necesario saberlo hoy. La fortaleza, la impresionante mansión de 4 millones de dólares que se construye en Messi para su retirada. Eso es información para una primera plana de un periódico, claramente. De un periódico deportivo, puede. De una revista del corazón, puede. Pero de un periódico, no. Bueno, y quiero que veáis algo que sigue estando aquí, vayamos donde vayamos, en esta página. Y es esto, esto y esto. Publicidad en todas partes, todo el tiempo. Y es por esta razón por la que hacen todas estas noticias de mierda. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo funciona la maldita publicidad en las páginas web. Seguramente, si yo hago una búsqueda de palabras clave en Google Ads, voy a encontrar varias palabras que están pagadas a un precio interesante dentro de este artículo. Y deberían ser relativamente fáciles de encontrar. Deberían ser las palabras que no tienen tampoco una relación estricta con el texto. Mirad, por ejemplo, vamos a ir a Google Ads, vamos a venir al planificador de palabras clave, que sirve para exactamente lo que estamos diciendo que queremos hacer. Mirad, descubre nuevas palabras clave. Mirad, descubre nuevas palabras clave. Bingo, Universidad de Princeton. Aquí la tenéis. Y resulta que la Universidad de Princeton está pagada dentro de este intervalo. Estos son visitas por mil, ¿de acuerdo? Esto es lo que ganarían por cada mil visitas que viesen un anuncio relacionado con esta palabra clave. Los anunciantes que busquen anunciarse con esta palabra clave de Universidad de Princeton, ¿qué ocurre? Van a acabar en este artículo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque Google va a relacionar Universidad de Princeton con el artículo donde está escrito Universidad de Princeton. Así que la publicidad irá a esa página. Y la web ganará esto de aquí. Y utilizando SimilarWeb, que básicamente es una página web que nos permite saber el número de visitas y ciertos datos de analítica de una web en específico, sabemos que 20minutos.es tiene 54 millones de visitas. Así que os podéis imaginar que con 24 millones de visitas, al precio al que está la publicidad, esta gente se forra. Porque el precio que hemos visto es por cada anuncio, cada banner que aparece en la web. Este de aquí, este de aquí, este de aquí. Todos estos que nos aparecen aquí abajo. El nuevo Toyota Yaris, otra vez el Yaris. Todas estas mierdecillas de por aquí, ¿vale? Esto de aquí es un anuncio, esto es un anuncio, esto es un anuncio, esto que está aquí, que no deja de seguirme a todas partes, deja de seguirme. Por cada uno de ellos están cobrando. Y con 54 millones de visitas y como mínimo 6 banners de publicidad en cada noticia, os podéis imaginar cuánto dinero gana esta gente. Así que, ¿quieres noticias sobre homeopatía? ¿Quieres que te hablen de reflexología o de cualquier pseudociencia ridícula? Da igual, vas a encontrar artículos sobre ello. ¿Quieres hablar sobre horóscopo? Si es que además es fácil de comprobar. Mirad, voy a escribir aquí, veamos cuáles son los primeros resultados de la astrología. El primero, obviamente, es Wikipedia, nadie destrona a Wikipedia. ¿Y acto seguido? ¡Oh! ¡Mira! Un periódico. ¿Y luego? ¿Esto qué es? Clarín. ¿Otro periódico? Y esto es la RAE, ¿vale? El New York Times, monografías.com, los40.com, significados, ¿vale? UM. ¡Hombre! Un artículo que critica la astrología. ¡Gracias! No os creáis lo que dicen los periódicos. Sobre todo online. Porque publicar una noticia de mierda no cuesta nada. Y sin embargo, el beneficio potencial es enorme. Así que, os van a publicar cuantas más noticias puedan. Es vergonzoso. Es sencillamente vergonzoso. Y como habéis podido comprobar, no hay fuentes, no hay contrastación de hechos, simplemente... Copia-pega de un artículo en inglés. Bueno, y obviamente una pequeña búsqueda de términos SEO, puesto que esas palabras clave que están mejor pagadas, obviamente te interesa meterlas, aunque sea con calzador, en tu artículo para hacer que el precio de la publicidad suba y tú ganes más dinero. Y vosotros diréis, ¿y tú cómo sabes esto? Pues porque es exactamente lo mismo que yo hago con mis vídeos. Y os lo demuestro. Os pongo dos vídeos, ¿de acuerdo? Vamos a coger un análisis de este de aquí. O sea, una verdad, es el vídeo en el que desmonto el tema de los ovnis del Pentágono. Mirad. RPM. Estos son los ingresos por mil visualizaciones. ¿De acuerdo? Está bien claro escrito aquí. ¿Cuánto dinero has ganado por cada mil visualizaciones? Pues esto es lo que yo gano con este vídeo por cada mil visualizaciones. Siete céntimos. Por cada mil personas que ven el vídeo. En este vídeo, obviamente, yo no había metido demasiado tema de palabras clave. Pero ahora os pregunto, ¿qué ocurre si vamos a ver, por ejemplo, este vídeo que no es más que una edición cutre de un directo que hice, en el que estoy desmontando el proyecto Spin Lounge? Para este vídeo, hice una búsqueda SEO muy interesante que me dio bastantes palabras clave que podían hacer aumentar el precio de la publicidad que aparecía en este vídeo. ¿Resultado? RPM. Dos euros con sesenta y ocho. Este vídeo me proporciona dos euros con sesenta y ocho por cada mil personas que lo ven. Mientras que el otro vídeo estaba dándome siete céntimos. Esa es la diferencia. ¿Y qué palabras clave metiste en este vídeo para que sea tan interesante? Os lo enseño. Startup. Estaba bien. Google, obviamente, también cuela. Proyectos de ingeniería aeroespacial. Esto es una palabra clave. Y luego, ingeniería aeroespacial privada es otra palabra clave que estaba muy bien pagada. Palabras clave que, obviamente, meto en la descripción de mi vídeo, al si Google relaciona la publicidad pagada cara con mi vídeo que contiene esas palabras clave. Lo pones todo juntito y resulta que la publicidad en este vídeo me aporta treinta veces más que en el otro. Y ese es el secreto. Y por eso lo hacen. Es por eso que a día de hoy todos los que trabajan en los periódicos no son periodistas. Y si lo son, tienen que haber hecho forzosamente estudios de SEO para aprender a hacer exactamente este tipo de pequeñas manipulaciones que en sí no tienen nada de malo, siempre que lo que publique sea veraz. Pero como habéis podido ver, de veraz nada. Es como todas las noticias que encontramos sobre asteroides asesinos que van a destruir el mundo. O sea, cada dos por tres te sacan un anuncio y cuando ves los datos del asteroide resulta que la NASA ha dicho que hay una probabilidad del 0,001% de que impacte. Que es como decir, no hay posibilidad de que impacte, pero no te lo puedo decir claramente. Pero a ellos ya les vale para ponerte una noticia. ¡Un asteroide destructor de 150 metros! Por favor, el asteroide que extinguió a los dinosaurios, cosa que no hizo y aquí os pongo un vídeo en el que os lo explico al detalle, medía 14 kilómetros. Y solo extinguió a un cierto número de especies. Ni siquiera acabó con todas. No extinguió la vida en la Tierra. Cuando veis este tipo de noticias, por favor, solo os lleva 5 minutos, de verdad, 5 minutos hacer una búsqueda en Google para contrastar la información. Y en algún sitio, esa información estará contrastada. Haced vuestra investigación, pero no como la hacen los magufos, sino bien. Buscad las fuentes y contrastad lo que os están diciendo con la puñetera realidad. Y probablemente caeréis en menos estafas y estaréis ayudando a desarrollar vuestro pensamiento crítico. Levantad la vista al cielo, sed astrofrikis, suscribíos y a más ver.